No quiero que la llame, no quiero que la quiera, no quiero que la vea Pero sé que es solo un juego, que ya no hay nada atrás Por esto sigo en esto, seguir en esto Hasta que muera, no quiere verme, quiero pasar mi cartera Ya que esperas, un million bucks allá afuera Sacar los dientes, dar a pulir pera Esto es solo un juego, pero quiero ganar ¿Hasta cuándo? Yo digo chilara, con mi bando Seguiré chilara, trabajando, y no nos puedes parar No quiero que la llame, no quiero que la quiera, no quiero que la vea Pero sé que es solo un juego, que ya no hay nada Por esto sigo en esto, por esto seguiré Te la da, te la da, te la da, te la da Te la da, te la da, te la da Esta mierda ya no es un juego, por eso no se la voy a dar No quiere verme el pelo, no me toma en serio Decide cuándo puedo jugar Y en el fondo es solo un juego, tampoco se lo voy a dar Quiere verme con lo puesto, ya estoy con lo puesto Por eso seguiré chilara, hasta que no me quede gas Lo exprimiré otra vuelta más Estamos aburridos de jugar Game way for more, lo he salido a buscar Paso otro gramo, y quiero otro hermano Y gano consejos que ya todos odiamos Nos tienen atados de manos Hasta que un día nos la jueguen, verán quiénes son los bravos Quédate con tu mochilo al lado Creyendo ser el más puro en este mercado Acomplezado, killin' ass Yo santificado Te la da, 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 oh No no, no no no, yo no, no no, no no lo sé No quieren que la llame No quieren que la quiera No quieren que la vea Ama, pero sé que Que son juegos, que ya no hay nada Por esto sigo honesto, por esto seguiré Te la da, te la da, te la da Te la da, te la da, te la da Te la da, te la da Cuando busco no encuentro mis armas Aquí ya no hay bala Aquí ya no hay bala Y ahora cuántos son reales Cuántos hacen planes que realmente valen Cuántas mentiras, cuántos saben, cuánto vieron Dale una pista pa' que la busque toda la vida en Alex Todo mi bando lo sabe, somos originales Me quiere y me odia Si te mira te puede atrapar No quiere que la vea, no quiere que la llame Ella quiere que la baile Ella me quiere y me odia Si te mira te puede atrapar No quiere que la vea, no quiere que la llame Ella quiere que la baile Ella y en el fondo es solo un juego En el que te toca mirar No quiere que la llame, no quiere que la vea Ella quiere que la baile Ella Cuando busco no encuentro mis armas Aquí ya no hay bala Aquí ya no hay bala Cuando busco no encuentro mis armas Aquí ya no hay bala Aquí ya no hay bala Ni bailar No quiere que la llame, no quiere que la quiera, no quiere que la vea Pero sé que es un juego, que ya no hay nada atrás Por esto sigo en esto, seguí en esto Te la da, te la da, te la da Te la da, te la da, te la da Te la da, te la da, te la da Te la da, te la da, te la da ¡Suscríbete al canal!